La felicidad Ja, 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 ja Me la dio un bucayo Ganers, hemos ganado Vamos a puntuar estos ganers que nos han Regalado una bonita navidad Después de una navidad horrorosa La temporada anterior Una bonito Boxing Day, pero una navidad Fea, 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 dura, dolorosa, triste La que nos dejaron, en esta navidad Si nos están dejando algo muy bonito que celebrar Y vamos a puntuarlos como Se merecen, vengo regalón, vengo Papá Noel, vengo Santa Claus Como vengo el día de hoy, ya lo verán Vamos a empezar En primer lugar vamos con Aaron Ramsey Que no ha tenido nada de trabajo El día de hoy, pero no es su culpa No ha tenido nada de trabajo El pobre Aaron Ramsey, así que Lamentablemente para navidad te llevas un 7 puntos Sobre 10, porque que más te puedo puntuar Ramsey, le hiciste el trabajo bien Tu tarea bien hecha, bien cumplida Tus salidas muy bien, bueno 7 Profe, un punto más, vamos Vamos a ponerle 8 puntos 8 puntos, 8 puntos por navidad Ahí está su regalo de navidad Vamos con el siguiente Vamos ahora a hablar de Ben White A ver, Ben White Estabas haciendo un partido Redondito, redondito Mucho mejor que el de Gabriel Magaláes Un poco más discreto el de Magaláes El día de hoy Estabas teniendo un buen encuentro Conectando muy bien en ataque Saliendo muy bien con el balón Y vienes a hacer ese penal Tonto y todavía lo celebra Lo va a celebrar bien feliz Con Aaron Ramsey No, 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 no A ver, cuántos puntos le ponemos Lamentablemente eso te baja 7 puntos ¿Cuánto te podemos subir? No, 7 puntos Ahí te quedas A ti no te subimos nada Lamentablemente cometiste el penal Que les dio un pequeño envión anímico al rival Hay que decirlo también Lo que representó ese penal Y el gol en consecuencia ¿Por qué le he puesto? Bueno, Ramsey no pudo hacer nada en el penal Así que no le voy a bajar sus 8 que tenía Vamos con Gabriel Magaláes Un partido correcto Muy bueno Tenían la encargatura de apoyar A Kieran Tierney en la marca Rafinha Pasaron algunos apuros Sí, hay que decirlo Pero al final todo controlado Magaláes tuvo un partido bastante bueno Y... De Odegaard le pusimos 7 Vamos a ponerle 7.5 Es que no ha sido tampoco un partido Bastante destacado en la defensa Porque Arsenal lo controló bien En la mitad de la cancha Takehiro sí tuvo bastante trabajo Lo intentaron buscar bastante Y él estuvo siempre respondiendo Así que Takehiro creo que tuvo un trabajo Mucho más importante e influyente En la defensa del día de hoy Le voy a poner 8 puntos sobre 10 Ojalá que su lesión no sea nada de gravedad Porque lo necesitamos pronto Para el partido contra el... Contra el... Contra el Norwich sobre todo Y hemos visto como baja el Arsenal Con la... Cuando ingresa Cedric Suárez No es... No es lo mismo, ¿no? No es para nada lo mismo Vamos ahora con... La otra banda con... Quieran Tierney Tierney... A ver... Tuvo un partido bueno Hubo buenos remates En defensa... Pasó pocos apuros A pesar que tuvo que marcar a Rafinha Tampoco fue destacadísimo Así que lo voy a poner... 7.5 7.5 Creo que lo buscaron mucho menos De lo que esperaba Rafinha Y estuvo cumplidor Tierney Vamos con el siguiente Granit Xhaka Partidazo de Granit Xhaka Ups... Que partido Para quitarme el sombrero Me voy a quitarle el sombrero acá Se disfrazó de... De... De quién Bueno, esperemos que ese sea el Xhaka Que... Ese es el Xhaka que quiero seguir viendo Hasta que acabe la temporada Y luego ya no Luego ya quiero ver algo más Y tener a Xhaka como una alternativa de defensa De variante Pero un buen partido de Xhaka el día de hoy Demostrando cada vez más Que él va a ser el jugador Que proponga más la salida El pase Y tomas parte Y un poco más posicional Están haciendo la dupla que esperaba Miquel Arteta Bastante balanceada Creo que lo está... Ha tenido un buen partido La asistencia incluida Voy a ponerle el día de hoy 9 puntos sobre 10 a Granit Xhaka ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cómo vas a dejar sacarte esta María Sin remordimientos Le hubiera puesto 10 el día de hoy Sin remordimientos Porque se jugó un gran partido de Granit Xhaka Atacando y defendiendo Pero estuvo a nada de sacarle Ahí, ahí Vamos a ver Un momento Recapitula Gianfranco Porque le sacaron la María tonta Y estuvo cerca de que le saquen una roja Lo siento Xhaka Te perdiste el 10 Hoy pudo ser el día Mira por Navidad Granit Xhaka ya sé que no le importa la Navidad Pero por Navidad Iba a tener un 10 sobre 10 de aquí De este humilde servidor De Arsenal Interactivo Bueno, vamos al siguiente Para la próxima será Xhaka Vamos con Thomas Partey Y su compañero Partidazo A mí me gustó mucho lo de Thomas Partey Tuvo un balón que perdió Que pudo generar peligro Que de hecho fue felizmente bien controlado Lo demás Un partido muy bueno No se apareció con sus remates locos Más bien el remate que apareció Fue directo al arco Al medio Pero al menos fue al arco Así que el partido del día de hoy De Thomas Partey Fue de 8 puntos sobre 10 Bastante bueno Porque igual que Xhaka Si Xhaka se hizo un partidazo Por ser Xhaka Por ofrecernos lo que Lo que no queremos ¿No? Eso, eso Entonces yo creo que A ver Un 8 de parte Para mí es un 10 de Xhaka Así es la cosa Un 10 de Xhaka Un 10 de parte Y es un 15 De Thomas De Granit Xhaka Por eso es que creo Que pueden estar equilibrados Las medidas Yo espero mucho más De parte Que de Granit Xhaka Por eso es que Le doy este puntaje a él Y él mismo se lo doy A Granit Xhaka Para mí han cumplido exactamente En la medida De sus capacidades Vamos al siguiente Martin Odegaard Para mí Si no el jugador del partido Uno de ellos Partidazo Asistencia Generación de juego Habilitaciones Poner a sus compañeros En situación de gol En defensa Colaborando también Partido redondísimo Redondísimo Solamente le faltó el gol Para llegar a los 10 puntos Te voy a poner 9.5 Sobre 10 Odegaard Solamente le faltó el gol Tremendo partido El de Martin Odegaard Que partido El partido Que el jugador Lo pedí en la previa Que fuera el determinante Vamos ahora con No sé No sé qué más puedo agregar De ver Fue un partidazo Bukai Osaka Metió un gol Con ayuda un poco De la defensa Insistió bastante Genera peligro Es una pieza determinante En el esquema de Arteta Pero el día de hoy No fue un partidazo Como el anterior Así que para mí Fue un poco más discreto Su partido Aún así Presente en el gol Le voy a poner ¿Cuánto te voy a poner A ti Shakita? Ay perdón Martinelli Todavía no te cueles Vamos con Shakita Saka A ver Te voy a poner 8 puntos 8 puntos sobre 10 8 puntos sobre 10 Partido con gol No lo puedo poner Menos que eso Martinelli Dos goles Cerca del hat-trick Ay 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 Martinelli Qué partido Qué dolores de cabeza Estás trayendo Le Arteta Qué bien Que le hayas Traído esos dolores De cabeza a Arteta Qué jugador Que eres Qué jugador Enseñándole a definir A la cassette Así se define Pues la cabeza 10 Ponemos el 10 Se merece un 10 Martinelli Se merece ser titular El próximo partido Se merece o no Se merece el 10 Tarararán Vamos a ponerle El 10 a Martinelli 10 de 10 Sí partido Partido redondo Mucha presión Encima de él Partido En el cual lo han buscado También para pegarle Bastante Salió bien parado Ganando las espaldas Generando juego Haciendo los goles Que no pudo hacer La cassette Apoyando bastante bien Para que para eso está Para eso está Para apoyar a sus compañeros 10 puntazos El día de hoy a Gabito Vamos ahora con el siguiente La cassette Otro gran partido De la cassette Que pudo ser Otra 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 hermosa oportunidad De callarle la boca A Yang Y decir Si soy un goleador Tengo gol Mírenme Otra oportunidad De esparricidad Por el buen Laka De aquí no lo veremos A un par de partidos más Volviendo a anotar Ojalá que no Ojalá que no Espero que no Pero al menos El día de hoy Estuvo ahí el luchón Que esperaba Al menos El luchón De la cassette Del día de hoy La cassette luchón Funcionó Sirvió más que suficiente Para poder sacar El resultado adelante Así que Voy a premiar A pesar de que Se fallaron goles Clarísimos Pero clarísimos Lo voy a premiar Con un 7.5 Mételas pues Laka Mételas 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 Y yo te pongo 10 Sin pena Ya has visto Como lo premio a Martinelli Vamos al siguiente Cedric Suárez Tuvo que ingresar No estaría planificado El cambio Pero ingresó Por Takehiro Tomiyasu Bajó Bajó El nivel defensivo Y el nivel producción De ataque Tampoco es que Tomiyasu hubiera estado Haciendo mucho Pero bajó El nivel defensivo Por ahí viene el gol Le ganaron muchas veces La espalda En un par de jugadas Y aprovecharon bien Su oportunidad Y como les digo Ese penal Con gol A favor de Leeds Pudo significar El regreso El envión anímico Suficiente Para el regreso De Leeds United Así que No me gustó El ingreso Cedric Suárez Cedric Suárez Pero no había Más de otra No pudo entrar Calum Chambers También Si pudo entrar Chambers Pero decidió Finalmente mandar A Cedric Suárez Que es el que Naturalmente Debería ingresar Le voy a poner 6 puntos Sobre 10 Porque pudo haber Pasado mayores apuros También Pero bueno Ni modo Vamos con el siguiente Vamos con Emilio A ver Emilio Que se niega A ser suplente Arteta Lo pone en el banco Y desde el banco Entra con gol Y que goles Que goles Está marcando Emilio Con colaboración Con Martin Odegaard Arteta Demostrando que puede Hacer jugar A todos juntos Si quiere Y el tema Es que le permitan Que lo dejen Con calma Él sabrá en que momento Hacer los cambios Y yo también Critico los cambios Tardíos Pero ya están Respondiéndoles Y con gol Emilio Le voy a poner Por el poco tiempo Que ingresó Y la influencia Que tuvo otra vez 8 puntos Sobre 10 Tampoco mucho más No fue el determinante Para llevar al arsenal De camino al gol Si metió un gol De tranquilidad Otra vez Ya está un poco más Cerrado el partido Pero no fue tan influyente Y determinante Su gol Como el de la vez pasada Que estábamos 1 a 0 Él llega a meter el segundo El de la tranquilidad Y el de la resolución Final del partido Cuando él ingresa Ya está el partido resuelto Con un poco de temor Por el envión anímico Que había tenido Leeds Después del penal Pero nada más Así que No fue tan indeterminante Como la vez pasada Pero aún así Entrar con gol Dos partidos seguidos Es demostrar Que te niegas Te rehúsas A seguir en el banco De suplentes Desde el arranque Bueno Ya veremos Que hace Mikel Arteta Vamos con Nuno Tavares Que tuvo solamente Unos minutos Su ingreso Fue para guardar A la caseta Para guardar a jugadores Y ya Nada más No tuvo mayor Preponderancia En el partido Así que No sé cuánto le ponemos 6 puntos sobre 10 Más allá No podemos ponerle Y ahora vamos con El árbitro La verdad Que pudo haber sido Más riguroso En nuestra contra Así que Si es que voy a ponerle Al árbitro Algún puntaje Le pongo un puntaje Que diga Muchas gracias Por perdonarle La vida a Jack Ya está Ese es el puntaje Del árbitro Y ahora vamos Con Mikel Arteta A ver Otra vez Repite el plato Vuelve a utilizar A sus mismos jugadores Buena gestión Del equipo De Arteta Como a nivel táctico Pero también A nivel físico Así que Hay que incluirlo Arteta Simplemente La cara visible De todo el trabajo Que se hace Durante toda la semana Para mantener Óptimos a sus jugadores Estamos superando Muy bien Esta etapa Más dura del torneo A pesar que Arsenal No tiene torneos europeos También ha controlado Bien la situación De la pandemia Por eso es que Más y más premio Arteta Por mantener Y preservar La integridad De los jugadores De los compañeros Porque cualquier Falta al protocolo Cualquier error Cualquier desliz Puede significar Algún problema Para la plantilla Cada vez más Empoderado Y ratificada Su decisión De apartar a Pierre-Emerick Que ya sabemos Que tiene una situación Bastante delicada Que tratar Aún así Ha salido bastante bien El Arsenal Anímicamente Está demostrando Que se puede sobreponer Incluso A la partida De su capitán De su jugador Emblema Pueden sobreponerse A esa situación De perder al jugador Más influyente Tal vez en el camerino Como era Abomeyán Y a nivel táctico La decisión Bastante buena Anuló por completo Anuló por completo A un Leeds United Que intentó Lo vimos en los primeros minutos En el primer minuto Pero en el segundo minuto Arsenal Inmediatamente le respondió Y pudo poner el marcador 2 a 0 En los primeros 5 minutos Pero no lo logró Después no se apresuró Fue con calma Arteta veía A sus jugadores Bastante impacientes Vi que los calmaba Con órdenes De mantenerse En su sitio De no alocarse No desesperarse Por buscar el gol A favor También en el Después del penal Respondió bien Creo que los cambios Estuvo acertado No arriesgó de más A Takehiro Tampoco a sus delanteros Creo yo que estuvo Bastante bien En el planteamiento Venía la presión Un partido Que debería ser fácil Sobre el papel Lo era Claro que era Mucho más accesible Que los otros Que hemos enfrentado Pero también veníamos Bastante mermados Por los malos resultados Jugando de visita Y habiéndole dado vida A equipos Igual de complicados En el tema De las lesiones Y faltas Faltas importantes Como al Everton Por ejemplo Entonces Veníamos con todos Esos factores En contra y negativos Arteta ha sacado Muy buen partido En un muy buen resultado Y ha encontrado Una muy buena respuesta De sus chicos Que para mí Incluso es más importante Que el fútbol Sentir la respuesta De sus jugadores Eso para mí Es mucho más importante Que los cuatro goles En contra Los más de 20 remates Contra el arco Del Leeds United Para mí es mucho más importante Mantener al grupo unido Después de todo lo que pasó Con Pierre-Emerick Cabo Millán Y por eso nomás Le pongo 10 puntos sobre 10 Para que se vaya feliz A pasar su Navidad Miquel Arteta Que se lo ha ganado Y se lo ha ganado Merecidamente Después de un inicio Bastante complicado Se va a ir al cuarto puesto Después de pasar Varias semanas Dos semanas enteras En el fondo de la tabla Después de aquellos Tres primeros partidos Ahora va a pasar Su Navidad completa Y quien sabe Termine cerrando el año En el cuarto puesto Porque no creo Que reprogramen Los otros partidos Y espero que el Arsenal Sepa cuidar Ese cuarto puesto Porque le vienen partidos No igual de accesibles Pero también accesibles Así que esos son los puntajes Para todos Y por supuesto A los hinchas A la afición A la peña Gunner ¿Cuántos puntos le ponemos? 10 puntos También ahí se quedan Los 10 puntos Para ustedes Gunners Vamos Gunners Hemos ganado Nos vamos al cuarto puesto Y Merry Christmas Para todos Chau